Vale, vamos a seguir abriendo puertas de forma aleatoria y dejar todos los vídeos. Porque a Luigi le encanta abrir las puertas a cámara lenta. ¡Uh! ¡Quiero eso! ¡Brilla! Cuarto de la videnta... ¡Ah! Pensaba robártela de todas formas, no te sientas ofendida a lo mejor, pero me la voy a quedar para mí, ¿sabes? ¿Tú eres un fantasma especial o tengo que hablar contigo? ¡Hola! ¡Eh! ¡Puedo hablar con ella! ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¡Uh! ¡Qué música más rara! Pensaba que había algún despertador sonando en alguna parte. ¡Léeme el futuro! ¡No! ¡No! Siento ninguna vibración espiritual en este instante. ¡Ah, qué bien! Vamos a preguntarle quién eres. Primero decirle que haga cosas por nosotros, seguramente gratis, y luego quién eres. Soy Madame Clarividente, leo objetos perdidos, los objetos de la gente me transmiten vibraciones. Si encuentras objetos perdidos de alguien y me los traes, te enseñaré lo que puedo llegar a ver. Hombre, tengo la llave del Toad. Es un objeto perdido técnicamente, lo tiró al váter. Y se puso a llorar en lugar de meter la mano porque es un poco delicado. Y no... meter la mano en el váter no es una cosa agradable, pero de vez en cuando tienes que hacer lo que tienes que hacer. Como, por ejemplo, abusar de todo el mobiliario. ¡Oh! Ha merecido la pena. Un lingote de oro, ¿ves? Abusar de las cosas es bueno. Y no tiene ninguna repercusión en absoluto. No toques los pilares por si se vaya a hundir esto, pero... Pero aquí tiene que haber algo. Hombre, diciendo eso, la Game Boy Horror está en azul. Supongo que azul quiere decir que es bueno y no debe haber nada escondido, pero por si acaso. No puedo absorber al avidente. O sea, es un espíritu de todas formas. ¿Por qué algunos espíritus sí y otros no? ¿Eh, Luigi? Todavía no he entendido el razonamiento. ¿Podemos quitarle la silla por lo menos? Que está muy cómoda ahí. Y seguro que está ocultando algún fantasma o algo. No. Esta habitación parece... Segura, no sé por qué. ¡Uh! Bonito espejo. Y en decir eso nos ha tenido una trampa. ¡Hola! ¡Ah! Están en el espejo. Están en el reflejo. Me cago en... Tranquilidad. Estaba en el reflejo y no me había dado cuenta. Los fantasmas se reflejan en el espejo. Al contrario, los vampiros. O sea, que esa va a ser la mecánica de aquí, ¿eh? Voy a tener que fijarme en las sombras. Controles todavía no... Susto. Casi. Bueno, eventualmente. ¡Susto! ¡Ah! Tiene que tener la luz apagada. Pero es que los controles de que la luz esté apagada y hay que encenderla... Me resultan extraños. ¡Ah! No era el momento. ¡Madre mía! Vamos a volver a las andadas. Ahora es cuando... No puedo hacer tres cosas a la vez. Mirar hacia el fantasma, encender la luz y luego activar el cacharro es demasiado. O sea... Los seres humanos no estamos programados para hacer tantas cosas a la vez. Y ahora hay dos. ¡Ah, Dios! Bueno, he pillado a uno. Algo es algo. Tal vez debería apagar esa antorcha. No sé por qué. Me cae mal. ¡Ah! ¿A dónde estoy mirando? ¿A dónde estoy mirando? A ver... ¡Luz apagada! A veces tarda menos en desaparecer. Y no me da tiempo en pillarle. Ni siquiera desaparece. ¿Qué está pasando aquí? Ven aquí ya. Se está riendo de mí. Lo cual no sería nada nuevo tampoco. Pero bueno. Ya es posible. El fantasma este es reticente. Me he equivocado totalmente de ángulo. El espejo me engaña. ¡Vamos! Ven aquí. Ya está. ¿Suficiente? No. Ahora van a aparecer tres como si lo viera. Uno. Dos. Y tal vez solamente dos. Bueno. Espera, Luigi. Luigi. No me hagas estas cosas. A ver. Uno. Dos. Me cago en top. Es que no sé por qué. Quiero girar con el stick izquierdo y no hace falta. O sea, con stick derecho. Y me hace soltar el botón y la lío super parda. Cuando es mucho más fácil de lo que lo estoy haciendo. ¡Ey! ¿Dónde has salido tú? No abuses de mí. Vale. Míralo. ¡Oh! Tengo que pillar los dos a la vez o si no, no estoy avanzando nada. Bueno. Eso sí, un poco ridículo. Vale. Bueno, uno fuera. Tengo que hacerlo de uno en uno. No consigo pillar a los dos nunca. Hola. Ese es el enemigo. Ven aquí. Ahora es cuando. Me ponen a dos a la vez y ya no comprendo la situación. Es demasiado para mí. Menos mal. Eventualmente este cofre tiene buena pinta. Y el corazón también. Madre mía. El efecto del espejo es muy raro. Parece como un cuadro. Es como raro. No sé. Parece que está todo a la misma distancia. Es extraño y desconcertante. Buen trabajo, Luigi. Pero eso no ha servido para nada. Ábreme el cofre, de verdad. Una moneda roja. No saber qué es toser. Oye, Luigi. No estoy dentro del plano. ¿A dónde estás apuntando con la movida esta, con la cámara? ¿Qué has encontrado? Enséñamelo. Sube un poco porque si no vas a ver... Eso es. Anda, pero si es. No lo estás. La medalla de fuego. Ahora puedes usar fuego. Eso es. Con ella puedes cazar fantasmas de fuego. ¿Hay fantasmas de fuego? ¿Qué es un fantasma de fuego? Preguntas los que están allá donde hay fuego, muchachos. Vamos, fantasmas de fuego, propiamente dicho. O sea, no me has dicho nada. Si te acercas a una llama, se asustan y brotarán de ella. Será el momento de atraparles. Acto seguido puedes expeler fuego pulsando el botón L. Puedes hacer de todo. Derretir hielo, encender velas en la parte inferior de la pantalla. Aparecerá un mellidor. No dejes de controlar la cantidad de elementos que te queda, ¿vale? Es posible que... Te has que usar el fuego para vencer a algunos fantasmas. No lo olvides, hijo. Después no digas que no te he avisado. O sea, que el fuego este que hay aquí lo puedo absorber ahora. Y para eso está la vela infinita de a lo mejor del... Ah, eso es un fantasma de fuego. Y creo que me lo he comido. Los fantasmas de fuego me dan fuego y puedo encender antorchas. Oh, Dios mío. ¿Cómo he hecho fuego? Me ha hecho con el L, pero... ¿Tengo que darle algún otro botón a la vez o algo? A lo mejor el mellidor no está lleno. ¿Tengo que absorber este fuego o algo? No, o sea, medidor tengo. Pero no puedo expulsar fuego. No estoy seguro de lo del fuego, cómo funciona. Pero hay algún fantasma escondido aquí, evidentemente. De hecho, no puedo salir de esta habitación. Hasta que no encienda las antorchas, seguramente. No me va el fuego. Estoy usando el otro gatillo, pero no está haciendo nada. La pregunta es, ¿tengo que pulsar los dos a la vez o solo tengo que pulsar uno? Vamos a ver, un momento. Porque tengo una... Tengo una pequeña... ¿El Z? No, el Z no puede ser porque entra al menú este. Tiene que ser el L. Se me ha dicho el L en un montón de ocasiones. Esperad un momento porque creo que sé lo que está ocurriendo. ¡Oh! Fabuloso. Se ha cerrado el juego. ¡Bien! ¿Puede que se me haya cortado el juego? Y hemos tenido que volver a repetir las últimas habitaciones. No sé por qué. Pero me ha dado... Ha explotado. Por lo menos guardamos relativamente hace poco. El profesor Fesor me va a decir muchas tonterías otra vez. ¡Es la medida de fuego, madrita sea! ¡Has conseguido el emblema del tiranosaurio! De los Power Rangers. Ahora solo tienes que coger el transformador y decir a metamorfosearse. Y entonces podrás ser el Power Ranger rojo y podrás dejar de vivir a la sombra de tu hermano. Básicamente. Pero no. Desafortunadamente el verde era el color que molaba en los Power Rangers originales. Así que jodete. Y solamente podrás ser un rojo. A ver. Cuando he intentado ver. A ver si le pasaba algo a la configuración del mando. Que no me funcionaba la movida de fuego. ¿Cómo escupo fuego? De verdad. Esto no funciona. Movida de fuego. No funciona. Esto no funciona. ¡Luigi! Escupe fuego. Por el poder del fuego. ¿Fuego? ¿Hola? Bonita foto. No puedo escupir fuego. Por más que lo intento no consigo escupir fuego. Aquí pasa algo. Aquí hay algún poder misterioso que me impide escupir fuego. No se ve que los fantasmas de fuego se caen al suelo. No. El mando no es. ¿Por qué? Ah, bueno. He encontrado el fantasma por lo menos. Has enfadado a Kumbu. Increíble. Si podía lanzar fuego estarías lamentándolo ahora mismo muchísimo. Sea posible desgraciado. Que no puedo salir que hay pinchos. ¿Ves? No puedo. Tengo que encender las antorchas. Pero no me va el fuego. Luigi. Utiliza el poder de la mente o algo. Consigue invocar fuego o algo así. Ataque fuego. 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 Ataque fuego otra vez. ¿Hay que mantener pulsado R y L? ¿O solamente L? Porque solamente L no hace nada. L y R no hace nada tampoco. ¿Va a ser el mando? Voy a cambiar de mando. Es evidente que el mando este no... No quiere cooperar hoy conmigo. Voy a cambiar de mando. Esperad. Creo que lo tenía por aquí. Ahora. Es el mando. Aunque también va de uvas a peras. Maravilloso. Ahora podemos prenderle fuego a todo. Fuego a la alfombra. Vamos a quemar la casa hasta los cimientos ya. Madrita sea. Aún así esto... Ahora que podemos manejar el R más o menos bien. Ahora con el L vamos a... Vamos a hacer... ¡Ey, ey, ey, ey! Cuidado. Y hacerlo super mal. Pero bueno. Dame otro fantasma de los poderes. Gracias. Y ahora esto, aunque funciona, va a ir como el culo. Vale. No, he encontrado el punto. Tengo que presionarlo con toda la fuerza del universo. El botón L. Para que lo reconozca. Mira, el fuego hace mentira. O el espejo este es más falso que he hecho a posta. Pero según el espejo no estamos tirando nada de nada. Dios, me muevo como más rápido tirando fuego. O me lo parece solamente a mí. Es como extraño el movimiento. ¡Uy! Prender la casa. No dejemos pruebas. Luigi, préndele fuego a todo. Mira, en el espejo sí que se ve el viento. Pero el fuego no. Vale, bueno. Ya, ya vale. Ya tenemos fuego. Era cosa del mando. Que no sé por qué el L no debía ir bien. Por lo que sea. Pero bueno. Bueno, así me cuesta. Enciende las velas, Luigi. Vamos a encender todas las velas. Y mientras tanto prenderle fuego a todo. Sin querer. ¿Están todas? Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¡Ah! Ya se ha quitado esto. No me he dado cuenta. Vale. Era prender las velas o teníamos que prenderle fuego a lo otro. No sé. Pero bueno. He hecho esta. Encendemos velas. ¿Con un lanzallamas? Oye, Luigi. Podrías comprarte un mechero como la gente normal. Y vamos a prenderle fuego a la mesa de la pitonisa. Ya que estamos también a la silla por lo menos. Fabuloso. ¡Luces! ¡Luces! Que se haga la luz. ¿Qué hemos conseguido? ¡Ah! O la llave. Estupendo. Y ya que estoy... Vale. Por lo menos tenemos nuevos sitios a donde ir. Ya que estoy... Bueno, vamos a ir para allá. Pero ya que estoy voy a coger otro espíritu de estos de fuego por si acaso. Pero bueno. Espíritu de fuego, dame tu poder. Gracias. Por lo menos algo es algo. Ya funcionan las movidas. Oye. Hola. Hola. Voy a pasar de los fantasmas. Creo que no me vale para nada. Capturarles. O... Asesinarles. Eso. Veía el brillo amarillo y me habían inquietado. Vale. Vamos a entrar en nueva habitación. Podemos contemplar a Luigi intentando abrir, como siempre, las puertas lentamente, con mucho dramatismo. Pero no podía prenderle fuego a las cosas. Ahora sí. El problema era el mando. Tenía un mando pacifista que no quería prender fuego a las cosas. Y estiremos de las toallas y de todo lo que haya. El lavadero. ¡Oh! No lo ha lavado. ¡Oh! ¡Eh, tú! ¡La horda de Mario! Anda, está recién lavada. No, sí. Estaba lavada. Hola, hola. Perdón. Oye, tú. No abuses de mí. Vale que te he enchufado dos veces con la linterna. Sin pedir permiso ni nada. Pero eso sin querer. Ven pa' acá. Madre mía. Definitivamente el problema era el mando. Pero no sé por qué no iba a ir el L. Vale. ¿Algo más que poco en lo que podemos abusar? Quiero abusar de la ropa sucia. Es una cosa mía. Oye, tú, por favor. No me interrumpas que estoy haciendo mis labores. Que es... Consiste básicamente en abusar de la ropa sucia. Y eliminar... Y llevarme todas las toallas. Porque como en los hoteles son gratis. Y son pa' mí. Mierda, mierda, mierda. Estúpido fantasma. Mía que te he visto. Ahora me va a pillar el otro. Esto es más complicado de lo que parece. También soy un poco inepto. Algo de capturar fantasmas. Puede tener algo que ver. Pero bueno. Eh, sorpréndete. A ver. Me voy a levantar y te voy a alumbrar con la... No, tal vez no. Te iba a ver a alumbrar con la linterna y te iba a dar muchísimo miedo. Ahora. Ven acá pa'caya. Madrita sea. Fantástico, eventualmente. Y supongo que aquí habrá algún fantasma escondido también. ¡Oh! Ha merecido la pena. Ha merecido totalmente la pena. Empaca billetacos. De hecho, mi cosa está en rojo. O sea que el fantasma puede estar por aquí. ¡Eh, tú! ¿Estás piribú o algo así? Ven aquí, pues. Oye, de hecho... No hemos capturado al fantasma de esa habitación, ¿verdad? Se me ha olvidado capturar... Capturar... Ah, puedo intentar prender el fuego al candelabro del fantasma en el pasillo. Sí, lo haré ahora. Me deja espasmado, Luigi. Eres el number one del universo. Guarda la partida, manita sea. Que luego se corta el juego por el motivo que sea. Y la haríamos parda. Fantástico. Antes de nada, voy a capturar al fantasma de la habitación del lado de la pitonisa. Porque, como se ha fastidiado, como se salió el juego. No cuenta como que lo medio capturé. O sea que no está activado ese fantasma. Hay que capturarlo. Y en esta habitación es como si no lo hubiera intentado capturar nunca, ¿verdad? O se había escapado ya. No recuerdo. ¿Qué ha ocurrido en esta habitación? ¿Tenemos fantasma o no tenemos fantasma aquí? El fantasma de aquí no lo capturé, ¿verdad? Se me escapó. Pero no lo he vuelto a capturar. No lo he vuelto a intentar capturar siquiera, ¿no? Pero la cosa está en azul. No debería. ¿Capturé al fantasma de esta habitación? ¿O se me escapó en esta vez? Porque mi Game Boy Horror pasa de mí. No me está diciendo... El que no atrapa es el de la sala de los bus. ¿Cuál sala? Ah, no me acuerdo. Ahora va a haber un problema. No voy a recordar qué habitaciones he visitado y cuáles no he visitado. Y en qué habitación se me han escapado fantasma y en cuáles no. Pues si se me escapó algún fantasma a lo mejor ha venido para acá. Ah, pero no lo parece. Dios, no estoy seguro. Ah, no estoy seguro cuántos fantasmas me faltan. Pero bueno, he conseguido una llave, ¿no? ¿Qué habitación me abría la llave? Ahora eso me va a fastidiar. Ah, en la habitación en la que estaba. Ahora no estoy seguro cuáles he capturé y cuáles no. Pensaba que el de la habitación del fuego se me escapó uno. Pero no aparece ahí. Oye, ¿quién ha repuesto las toallas? Nada de eso. Las toallas son mías. Solamente para mí. Son gratis, así que para mí. Oh, ¿qué habitación es esta siquiera? Cuarto del mayordomo, hombre. Ah, mira, ahí hay fuego. Y la vela que no se apaga nunca seguro que es otro espíritu de fuego de estos. O sea que tendré que... ¿Qué hacer? Tendré que enchufarle el candelabro al mayordomo seguro, vamos. Está más claro que el agua. Oye, ven para acá. ¿Toallas? Da igual donde estén. Da igual lo lleno de grasa que esté el trapo ese. Es para mí. ¿Qué clase de habitación del mayordomo es esta con una sierra y con cosas de arreglar coches y cosas así? Tengo que prenderle fuego a algo porque lo haré. Luigi, empieza a prenderle fuego a las cosas, venga. Eventualmente. Me cuesta arrancarle el gas a esto, pero bueno. ¿Fuego a todo? ¿A qué le podemos prender fuego? Al trapo ese. El trapo ese tiene para hacer mecha. Vamos a fastidiar al mayordomo, ¿no? La habitación del mayordomo va a volver a esta habitación cuando le encendamos las velas, ¿eh? Que además aquí tenemos otro espíritu de fuego para coger cuando queramos. Yo creo que mi teoría va a ser esa. Cabrear al mayordomo. Y luego volver para acá. Oye, esta puerta está abierta. Salvo que sea falsa. ¿Quién pone una puerta falsa en la lavandería? Por amor de Dios. Mayor mono. Tengo que hablar con usted unas palabras. Las toallas que me ha dado son de mala calidad. Entonces, te voy a encender el candelabro y no vas a poder hacer nada para evitarlo. Oye, por Dios, fuera. Por debolos aquí. Mayor... Un momento. Tienen que mirárselo de las plagas, ¿eh? Ya le digo. No es de la mejor calidad la obra esta. Ahora. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Corre, corre, corre! Hola. ¡Auch! A ver, sin empujar, por favor. ¿Qué clase de modales son estos para un mayordomo? Oye. Estaba yo primero en el pasillo. Tenía prioridad. Así que... ¿A dónde está yendo? No está yendo a su habitación. Hola, mayordomo. ¿Qué le quiero decir? Va a su habitación definitivamente, ¿eh? Que me cambien las toallas. Que las que... Que están grasientas las que me han dado. Ahora tiene que estar yendo a su habitación totalmente. Definitivamente, vale. Perfecto. Estupendo. Buen trabajo. Oye. Sin empujar, de verdad. Por favor. Madre mía. Qué modales. ¿Pensarías que el mayordomo... Sería una persona educada? Pero en cuanto no están los... Cuando no están los amos de la casa... Se desmadra. Y se va... Tiene la mansión ahí para hacer fiestas y lo que sea. Hola. Fuego. Ahora, ¿de qué forma tendré que engañar al mayordomo? No lo sé todavía. Voy a quitar a todos los ratones de en medio. Me están tocando la nariz de los ratones estos ya. Oye, ¿mayordomo? No me digas que se ha ido. Yo creo que el mayordomo se ha pirado. Pero pienso estirarle... El mantel este. El mayordomo se ha ido, ¿eh? Usa Game Boy en los fantasmas. ¿En los fantasmas de fuego? He tocado todos los botones menos el de hacer fotos. Hola, fantasma de fuego. O en los fantasmas en general. Porque ahora justo creo que he acabado con todos por fin. Una lámpara. Esto sí que resulta decorativo. Maravilloso. Creo que el tío se ha ido. Nos ha dejado... Como tontos. Sacarle fotos a los fantasmas o algo. Podría intentarlo. En los importantes. Ya va a haber cuatro los que no voy a poder hacerlo. O cinco. ¿Mayordomo? 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 Oiga. Discúlpeme un momento. Hostia. Que les voy a dar mi tarjeta. Con unos compañeros míos que se dedican a esto de los ratones y demás. Porque esto es... Esto es inhabitable, ¿sabes? Espera un momento. Quédese quieto un momento. Tengo una cosa importante que hacer. Foto. Las agentes llamas de la pasión sin freno. O mejor las agentes llamas... Creo que le he hecho una foto a las llamas. Au. Oye, por favor. Creo que tengo que deslumbrarle. Cuando está corriendo todavía. A lo mejor cuando llega a su habitación ya es demasiado tarde. Y me parece que ya es demasiado tarde para mí. Pero bueno. Porque me va a interrumpir aquí todo por el giski. A ver. Voy a llegar primero a otra habitación y ya te sorprenderé cuando entres por la puerta. ¡Sorpresa! Voy a campear. Algo tiene que hacer para quedarse vulnerable, ¿vale? Se sienta en la silla y de repente desaparece. Ha sido extraño todo. Pero bueno. A ver. Ven aquí. Ven, 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 ven. Que este no. ¿Qué clase de servicio es este ni que nada? Que tiene esto hecho una pocilga con todos los ratones y los murciégalos y de todo. Por amor. No te escapes. Ven acá para acá. Ven, 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 ven. No tires cosas. Estos mayordomos, de verdad. De verdad. Ni seguro que ni siquiera es francés. Solamente se hace pasar por francés. Ah, ha vuelto. No se acuerda de nada. Ha perdido los recuerdos. No, pues sienta, sienta. Sienta. Caso no atraparlos nunca de una, ¿eh? Me cago en... Y el tiempo que hemos perdido para la primera intentona seguro que también ha contado. O sea, que otro fantasma de bronce o de cobre o de hojalata o lo que sea el cuadro. Pero bueno. Tengo el mayordomo, por lo menos. Para aumentar la colección de chimpokemones. Y, además, me acabo de dar cuenta que no le he sacado la foto, ¿eh? No le he sacado la foto. Pero bueno. Ah, vale. Tenemos que ir al lado de los cuartos de baño. Y aquí creo que no he capturado al boo. Y tiene que haber algún boo. Pero imagino que hasta que no capturas los fantasmas importantes no aparecen. O a lo mejor en las habitaciones de los fantasmas importantes no aparecen los boos. Le tienen respeto. ¡Hombre! Por lo menos ha dado tiempo a... Mira, este es todo el dinero que estaba robando el mayordomo, seguramente. A base de vender la cubertería buena y sustituirla por la barata.